¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy platicaremos de uno de mis temas favoritos, polígonos inscritos y polígonos circunscritos. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. Un polígono regular es aquella figura cuyos lados y ángulos interiores son iguales entre sí. Mira, todos estos son ejemplos de polígonos regulares. El vértice son los puntos en donde se unen los segmentos de recta. Mira, aquí tengo un pentágono con 5 segmentos de recta unidos por los vértices. Los vértices son estos que voy a marcar de color rojo. 1, 2, 3, 4 y 5. Este polígono regular que es un pentágono tiene 5 vértices. Una circunferencia es el contorno o perímetro de un círculo. Esto es un círculo y el contorno que está de color negro es la circunferencia. Un polígono inscrito es un polígono que se encuentra dentro de una circunferencia y los vértices se sitúan sobre la circunferencia. Aquí tengo mi polígono y aquí tengo la circunferencia. Como te puedes dar cuenta, el polígono está dentro de la circunferencia y sus vértices están sobre la circunferencia. Ahora, un polígono circunscrito. Es un polígono que tiene en su interior una circunferencia. Es aquel cuyos lados son tangentes a las circunferencias. Aquí tengo mi polígono que es un pentágono y tengo una circunferencia. Como te puedes dar cuenta, la circunferencia está dentro del pentágono y los lados del pentágono son tangentes a la circunferencia. Esto quiere decir que lo tocan en algún punto. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo un cuadrado y tengo una circunferencia. Por lo tanto, este es un polígono inscrito porque el polígono está dentro de la circunferencia y sus vértices están sobre la circunferencia. Ahora tengo un cuadrado y una circunferencia. Este es un polígono circunscrito porque en su interior tiene una circunferencia y sus lados son tangentes a la circunferencia. Esto quiere decir que cada uno de sus lados toquen un punto a la circunferencia. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo un polígono que es un triángulo equilátero y tengo una circunferencia. Es un polígono inscrito porque el polígono está dentro de la circunferencia y sus vértices la tocan. Ahora, vamos a ver el mismo triángulo equilátero y una circunferencia adentro. Es un polígono circunscrito porque tiene en su interior una circunferencia y sus lados son tangentes a la circunferencia. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo otro polígono que es un octágono y tengo una circunferencia. Este es un polígono inscrito porque el polígono se encuentra dentro de la circunferencia y sus vértices están sobre ella. Aquí tengo el mismo octágono y tengo adentro una circunferencia. Este es un polígono circunscrito porque tiene en su interior a una circunferencia y sus lados son tangentes a ella, o sea que cada uno de los lados toca al menos en algún punto a la circunferencia. Facilísimo, ¿verdad? A continuación te voy a dejar unos ejercicios. ¿Podrás resolverlos? Espero tus respuestas en los comentarios. Espero que este tema te haya gustado, por favor regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. Nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!